Con la finalidad de que los productores puedan comercializar su ganado, en Cotundo trae un proceso para el respectivo permiso. Se desarrolla todos los sábados en el recinto de la parroquia la Feria de Comercialización Ganadera Cotundo. Bien, bueno, la propuesta de la Feria de Comercialización nació exactamente unos dos años antes, por el requisito, por la necesidad que tenían nuestros productores locales, principalmente ganaderos, de contar con un espacio para comercializar su ganado. Se trabajó con los técnicos de agrocalidad. Nosotros contamos en la parroquia de Cotundo, contamos con un recinto ferial, el cual tuvimos que adecuarle la infraestructura a las normas que nos solicitaba agrocalidad. Todo ese proceso se realizó y finalmente, a inicios de este año 2019, se logró tener ya la autorización para el funcionamiento de la Feria de Comercialización Ganadera. El permiso tenemos nosotros otorgado por Agrocalidad para un año. Este permiso puede ser, digamos, renovado, asimismo en base al cumplimiento de los requisitos y normas que establece Agrocalidad. Para obtener la autorización para la Feria, el GAT parroquial y los ganaderos tuvieron que cumplir varios requisitos, los cuales, con el apoyo de la Prefectura, lo cumplieron. Bueno, principalmente el apoyo de parte del Consejo Provincial, en coordinación igualmente con la Junta Parroquial de Cotundo. Los compañeros de las asociaciones, tanto Jondachi Huacamayos como Cotundo, que son las asociaciones ganaderas que tenemos en nuestra parroquia, son en realidad los productores. Entonces, ellos son los que ponen, digamos, la materia prima. Y ellos fueron los que también, a través de charlas, de talieres, inclusive hicieron visitas técnicas a Provincia de Morona, Santiago, a Macas, a verificar cómo se realizaban otras ferias. Y en base a esa experiencia, lo aplicamos acá en la parroquia de Cotundo. Bueno, lo primero es el tema de la infraestructura. Fue el tema de la infraestructura. Nosotros contamos con un recinto ferrial que está ahí ubicado en el barrio Muchillacta de Cotundo, a unas dos cuadras de la parte central de Cotundo. Corrales que tocó implementar, gracias también a la colaboración del gobierno provincial de Napo, se implementaron los corrales, el área de desembarco, se ubicó igualmente una báscula, que era un requisito también, una báscula y, por supuesto, igual el tema sanitario que había solicitado Agrocalidad, que es lo que es tener una rampa de acceso donde se pueda realizar el control sanitario a los vehículos que ingresan. A más de las asociaciones de Cotundo, productores de los diferentes sectores de Napo son beneficiados. En total tenemos dos asociaciones, como les dije, de las cuales son las dos, igual tienen aproximadamente unos 35 socios cada una, los que están asociados. Aparte de eso, nosotros tenemos productores independientes. Hablamos más o menos que se está abarcando la cobertura para los ganaderos, de más o menos unos 120 ganaderos en la parroquia de Cotundo. Aparte de eso, tenemos también productoras de productos del campo, como son las hortalizas orgánicas, productos de la zona. Tenemos también personas que nos visitan desde San Francisco de Borja, por ejemplo, vienen los productores de Baeza igualmente, de acá de la ciudad del Tena también tenemos gente que nos visita todos los días, sábados en el recinto feria. Son varias razas los ejemplares que se exponen para la venta. Además, quien quiera ocupar estos espacios deberán efectuar los trámites respectivos. Nosotros tenemos varias razas, principalmente la normando, brahman, charrolet, todo tipo de ganado de carne también. Nuestros compañeros de pronto locales también han realizado un poco de mejoramiento genético gracias a la colaboración del Consejo Provincial. Entonces, tenemos, como digo, brahman, normando, charrolet, chersay, que son las principales razas que tenemos en esa zona. Deben cumplir un procedimiento que es lo primero, el primer requisito que nos ha solicitado Agrocalidad y que cumplimos nosotros también con solicitarles es el que deben presentarnos el certificado de la vacunación del periodo 2018, que más o menos de esa fase creo que se realizó en el mes de diciembre. Entonces, una vez que ellos presentan el certificado de vacunación de la fiebre atosa, se realiza un procedimiento para que los compañeros productores abran una cuenta en el CIFA, que es un sistema que tiene agrocalidad, donde ellos se registran. Y una vez registrados ahí, ellos ya pueden sacar su guía de movilización. Ahí está especificado en esa guía de movilización, está especificado qué es lo que ellos van a movilizar. Puede ser ganado de carne, vacunas, toretes, terneros en crecimiento o toros. La Feria de Comercialización Ganadera de Cotundo está presente para el público todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.